con escopeta no pero con dios como 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 un youtuber tío con casi 10.000 suscriptores se puede parar a pensar siquiera de sacar contenido de cómo utilizar hacks tío de forma gratuita de pago de lo que sea me da igual coño como coño se le ocurre hacer un vídeo así tío pero qué pasa chavales y chavalitas bienvenidos una vez más al canal como estáis viendo en el título del vídeo cómo utilizar un hack de forma gratuita si no os frotéis más los ojitos porque es tal como lo estáis leyendo y es un youtuber de casi 10.000 suscriptores te explica paso por paso cómo utilizar un hacks de forma gratuita recibí un whatsapp de mi amigo break en el que me dijo oye bellotón tienes que ver este youtuber que te explica cómo utilizar un hack de forma gratuita así que le hice un vídeo de reacción con la idea de subirla al canal y que podamos acabar con este hacker de acuerdo aquí vais a ver un comentario vale por aquí arriba o por aquí arriba bueno por algún lado de la pantalla vais a ver un comentario que dice este este youtuber a una pregunta de un usuario de su canal en el que estáis viendo que claramente da a entender de que bueno él sabe de que los vídeos de los hackers pues generan muchas visitas que a la vez también generan muchos ingresos por lo cual aquí deducimos de que él pone por delante la pasta le interesa mucho más el dinero que el bienestar de la comunidad de code mobile obviamente la finalidad no la única pero sí la principal finalidad de un youtuber joder no somos tontos en general dinero vale pero bueno hay unos límites y obviamente este compi ha superado los límites así que abajo en el comentario fijado vamos a dejar el nombre de este jugador de code mobile de este hacker para que todos lo podáis reportar y así podamos banearle obviamente vamos a dejar aparte su canal de youtube porque no solamente sube vídeo de como hay sube mucho contenido y pues bueno no sé hasta qué punto pues los ingresos que genera a través de youtube esta persona pues le viene bien en su vida no sabemos la vida persona de cada persona por lo tanto yo no quería joderle la vida a nadie pero sí que no quiero hackers en el juego así que vamos a intentar reportarlo igual que hicimos en el último vídeo que si no lo viste te lo voy a dejar también abajo en el comentario fijado para que vayas a verlo después de éste que era un streamer que hacía directos y conseguimos con los reportes a través de ese vídeo pues banearle eso sí se ha creado otra cuenta vale él sigue emitiendo en directo a no sé qué ha hecho que no se pueden grabar los directos de esta persona pero igualmente yo en la comunidad en la pestaña de la comunidad del canal siempre que lo pide en directo y vea su nombre de streamer lo voy a dejar la pestaña de la comunidad como ya hemos dicho para que podamos seguir reportándolo y acabar con este hacker así que compis una cosita que si os quiero pedir a todos es que si conocéis algún streamer algún youtuber alguien que utilice hacks si lo sepáis si lo sabéis cien por cien vale por favor ponese conmigo en contacto a través de instagram que lo vais a ver en la descripción de este vídeo para que podamos acabar con todos los hackers hacerme ese favor porque es un favor que vamos a hacer a todos así que compis no me enrollo más no voy a decir que seáis felices disfrutéis porque bueno este no es un vídeo para disfrutar vale pero bueno no me enrollo y os dejo con el vídeo no seas mamón güey no te pases de lanza no vayan a tener el pata por vellas como andamos bueno trayéndoles un nuevo vídeo de cochito para hackearlo antes de empezar darles unas pequeñas recomendaciones les aconsejo que solamente utilicen como para entretenerse jugarlo no les recomiendo que se meten en partidas de cómo se llama de ranked porque pues si es una caca que alguien utiliza este tipo de cosas yo realmente yo nunca he jugado con hack yo lo que vale que vamos a parar un segundito porque ya estoy flipando nada más empezar y es que este compi que nos está proporcionando un hack de forma gratuita y aquí en este vídeo explicar cómo se hace vale es que está diciendo de que quien vaya a utilizar el hacks que lo haga solamente en pública vale porque utilizarlo en rank es como que es una de acuerdo y no lo recomienda lo primero es que quien venga aquí a utilizar un hacks y de forma gratuita es que no lo va a hacer solamente en pública eso lo sabe hasta el más tonto del pueblo vale eso es de cajón y lo segundo que este hombre está diciendo que nunca utilizado hacks cosa que es que no se cree ni él y lo peor de todo es que este vídeo tiene 38 mil 39 mil visitas vale está creando una comunidad de hackers este youtuber vale flipas hago el método que también les puedo recomendar ustedes y tal vez lo hagan un en un siguiente vídeo es jugar con estos son estos son gatillos estos es como si estuvieras jugando en controles de en mando perdón o sea ya saben que los mandos pues tienen los gatillos en la parte de atrás bueno justamente es eso es como si estuvieran jugando a cuatro dedos por ejemplo se apuestas jugando a dos y con estos prácticamente es tener a otros dos dedos más así que prácticamente estás jugando cuatro dedos y para que no digan oye güey pero eso también es trampa no mames peor los que utilizan mando güey o lo como yo que utiliza computadora o también por ejemplo los los celulares los los chidos los que son los gamer los luchar no esos traen gatillos incorporados o sea traen el táctil en la parte de arriba y los traen incorporados yo utilizo estos también se llaman no sé qué madres char wey a estos son los luchar ya decía yo de dónde tengo el pinche nombre o sea estos están más grandecitos están mejorcitos están más chingones se ven muchísimo mejor pero bueno ya habiéndoles dado esa recomendación de hecho si quieren después les traigo una muestra de la comparativa que de hecho no es mucha pero siento yo que los que utilizo si son si son mejorcitos vamos a hacer un apagadito un segundito porque bueno estáis viendo la parte de abajo izquierda pixelado de acuerdo y es que no quiero tampoco proporcionar información sobre el canal de youtube de esta persona por el tema de ahí ya sabéis no que nadie vaya ahí a buscar el hacks vale pero es que lo quiero parar porque bueno está diciendo de que podría haber sacado un vídeo no de cómo utilizar los gatillos que lo va a sacar más delante pero coleguita me cago en dios porque coño no lo has hecho antes porque en la parte que estamos viendo pixelada ponía de que tenía un antiguo canal de 17.000 suscriptores vale y que lo ha perdido ya está dando pues en nombre de este nuevo canal de acuerdo coleguita si has perdido el canal de youtube es que es más que probable que haya sido por contenido como este tío de locos un youtuber que te dice cómo utilizar un hacks primero que tenemos que hacer es bajarse tres aplicaciones o bueno dos aplicaciones que les voy a estar en la caja de que les voy a estar dejando en un link voy a dejar el link directo descargas es el instalar listo no lo tienen que descomprimir así nada más lo tienen que dejar que hay new es prácticamente la llave no lo abren le tienen que dar lo de los permisos de instalar paquetes y el acceso a los archivos ya una vez le den los permisos le tienen que dar en install punto x y después le tienen que dar en la segunda opción que dice selección manual más publicidad se les va a abrir su explorador de archivos en dado caso de no tener solamente se bajan algunos de los que hay en la en la play store bueno se bajan y como lo ven yo aquí tengo el de con mobile este lo abren que tienen que dar en y se tienen que esperar unos cuantos minutitos es una flipada o sea que está explicando que estoy alucinando una vez que ya les al recuadro de además voy a decir una cosa vais a ver todo esto pixelado porque obviamente en este canal no vamos a decir ni da ningún tipo de información de cómo instalar un hack de forma gratuita ni de pago ni de nada por eso no vaya a ver todo pixelado vale y con algunos pitiditos porque no quiero que se escuche nada de que pueda asociarse al hacks vale deseas instalar esta aplicación le damos en instalar otra vez de nuevo tenemos que esperar en lo que instala ahí está les tiene que aparecer este recuadrito tenemos que dar en ok de nuevo se hable publicidad que hay hambre encima le vamos a dar dinero al youtube este para tener un peda me cago la leche en buena publicidad ya es lo único que tendrían que hacer aquí ahora el siguiente paso es que se van a tener que ir de nuevo al explorador van a tener que abrir la que dice que hay y tienen que copiar esto que dice se van a cabo duty les va a aparecer esta que es sobre aparecer sobre otras aplicaciones y tienen que seleccionar la de call of duty y aquí si se dan cuenta ya apareció este aquí le damos a aceptar en los en el almacenamiento permitir y listo se empieza a abrir como si nada aquí se pueden registrar ya sea con su con su cuenta o de invitado yo en este caso me voy a meter con mi cuenta de como quiera yo como les digo no pienso utilizar este tipo de hack aunque se supone que es anti van yo prefiero no arriesgar mi cuenta pero pues ahorita nada más para hacerle la demostración iniciar sesión es que se cree que somos gilipollas vale este tipo de personas voy a intentar hacer este vídeo sin falta de respeto es mi intención de acuerdo porque yo soy bastante respetuoso por lo menos me lo considero pero se cree que somos tontos que somos gilipollas porque es que está diciendo de que él no utiliza ja que no lo va a hacer en su cuenta principal aunque aunque sea tenga anti van y tal no quiere arriesgar su cuenta pero es que es más que probable de que vale que sí que en su cuenta principal no lo utilice o si no lo sabemos pero cuantas cuentas no tendrá este hombre lo mejor de acuerdo es que no se nos toma por gilipollas y además que os digo yo que este hombre seguro que utiliza el hacks en su cuenta principal fijo vamos y listo y ya se les abre el mod menú obviamente pizzerado para cerrarlo le tienen que dar donde estamos viendo el menú vale lo voy a parar porque si no la semana mezclada dos voces imposible que no entendamos aquí se está abriendo el menú del mod de acuerdo obviamente pizzerado lo voy a poner porque ahí aparece el nombre del jackas vale y aquí estamos viendo que o sea ver los nombres de jueves la distancia que tiene tiene más vida su personaje de acuerdo tiene el aimbot que no lo tiene activado y por el momento no tiene activado y la distancia de los personajes tiene el war hack se dice no que a través de las paredes dice el nombre mod menú y se les vuelve a minimizar que ya aparecen unas líneas y aparte de esas líneas aparecen unos recuadritos grande compi pone ese músico en esa pedazo de edición y con tu hack claro que sí coleguita muy bien que no me gusta porque me la guía que te la guía hacks pero aguanté 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 me siento yo que te empareja con con otro pero va súper la que hago digo siento yo que si te empareja también con otros que están utilizando el cheto porque se mueven súper rápido llevamos ganando yo creo que lo están matando también con puros vatos que traen ahora quiero probarlo rápido en el en el br voy a descargarme mejor el de alcatraz guatos no mames güey si salen no hay cosa que me dé más rabia y estoy convencido de que a vosotros también ver un hacker emocionarse con el hack sabes y dan ganas de votar si es el amor no te pases de lanza no 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 miren aquí tengo uno güey mira los es que claro que en el guardia este o como se diga en inglés porque se imaginen que prácticamente ya saben dónde estás güey o sea imagínate en las finales donde quieres campear sobre todo en 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 br abierto güey caja ni campero lo tienes todo tío lo tienes todo colega vaya tela ay dios mio no la estaba haciendo buena eh miren aquí voy a agandallar a uno la estaba haciendo buena con el hacks claro que si compito miren me cayó con escopetes enserio no vi que la agarra de rápido en me mato loco pendejo como mola ver un jugador cabreado con peace, mola eso tío lo están poniendo fino también os digo lo están poniendo fino ahora me voy a aventar una de BR al empezar la partida se le vio muy feliz como que funcionaba la idea a todo el mundo pero lo cierto es que le ha cambiado mucho la cara porque le andó un poquito de candela la verdad en la partida no es más, te voy a dar en solo uno no seas pasado de lanza hey vato 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 ¿te escuchas? siento yo que incluso hasta la manera de deslizarme si es más como diferente o sea como más rápido mira lo que en este caso fijarse como en todo momento claro con el Warhammer este Warhammer o como se llame me cago en la leche que vea también de las paredes en todo momento tiene localizado el personaje este ¿vale? este jugador me siento pro wey ah que se siente pro acá hay otro acá hay otro me cago en todo tío la verdad es que te los marca aquí wey o sea que basura que se siente pro tío que basura vale compis vamos a parar aquí un momentito ¿vale? lo primero es que se siente pro o sea matar a ese pobre jugador ¿vale? con el hacks y ahora de repente dice que valiente basura pero vamos a ver compis si sabes que utilizar hacks es una basura es una puta mierda ¿vale? vamos a decirlo así de claro ¿para qué coño estás promocionando el que la comunidad utilice hacks y para qué lo estás utilizando tú tío? es que no tiene ni coherencia ni sentido nada de esto tío os lo juro colega es tripante es que me cabrea tío me pone de mala hostia me pone de mala hostia colega tío es como 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 un youtuber tío con casi 10.000 suscriptores se puede parar a pensar siquiera de sacar contenido de cómo utilizar hacks tío de forma gratuita de pago de lo que sea me da igual coño como coño se le ocurre hacer un video sin tío entonces literalmente no puedo ir en el cócter ya nada más cazando a los otros güeyes para enfadarse coño ahora reventa no con escopeta no güey no me odio los escopeteros claro con escopeta no pero con hacks tío no soy tan malo en el cócter con escopeta no pero con hacks tío no tío que bien que grande si soy malo en el cócter